Kohl's nos está regalando dinero como lo estás oyendo puedes recibir entre 5 hasta 25 dólares y esto empezó septiembre 6 corre hasta septiembre 8 lo único que tienes que hacer es entrar a la tienda y ver las personas que están dando los cupones y pedir el tuyo no necesitas comprar nada ahora ojo aquí dependiendo el cupón que tú recibas entre 5 a 25 dólares lo tienes que usar ese mismo día los están dando todos los días entre septiembre 6 al 8 si tú llegas el día de hoy y no lo están dando puedes regresar al otro día o ir a otra tienda y ver si los están dando ya que pues el día que vayas se pueden agotar recuerda septiembre 6 a septiembre 8 otra cosa que lo hace padrísimo es que lo puedes juntar con el 20% que tienen ahorita aquí te dejo la captura de pantalla de ese 20% para la barrita de código pero también lo puedes buscar en tu aplicación de Kohl's o meterte a la página de ellos y ahí lo tienen otra cosa te pido comparte este video con otras personas para que así dejen lo que estén haciendo y le corran a la tienda de Kohl's que tú ya sabes en estos tiempos nadie nos regala nada y tú también sígueme para más